Bienvenidos un día más a un capítulo de Happy East. Hoy vamos a ver si acabamos el plan de abrir la parte baja que había dicho. Vamos a dejar que estos se vayan, a ver qué hay por aquí. Que lo bueno que tiene es que al ser de día al ser de día y estar ahí metido podemos ocultarnos fácilmente y vamos a coger también estas cositas que nos benefician. Vale, ya está por aquí. Ahora vamos a hablar con los pelanduzcos estos y bueno la idea como dije era que ya tenía eso más o menos creado, entonces... 29% se sale, una lima no me hace falta. Ahora con fénix, espérate, espérate, tenía misiles de liarla en el toque del desayuno. Que es lo siguiente, vale. Puta este 67% de vigilancia, pero bueno. A ver si la lío lo justo. No me persigue mucho. Toque el desayuno. Vale, ya lo hemos liado. 98% estamos en la mierda ahora mismo, no vamos a ir a ningún lado. A ver si me abandonan. Vale. Hemos ganado mucha pasta, hemos ganado reputación, pero tengo que dejar que baje el 94. 93, 92... No me puedo asomar ahora, no me puedo asomar, que no me vea Petar. Escóndeme aquí. Mierda, me voy a Petar. A la Petar le puedo tumbar. Vale, perfecto. Vale, sigo estando en problemas, que es el 90 y pico por 100. No me puede ver nadie de la policía. Corre para arriba, 92, 91, 90 y ya puedo salir, vale. Uf, 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 uf. Vamos hasta aquí. Y vamos a hacer esto rápido y me iré a cavar lo otro. Y así hemos ido desde ahí, no estoy seguro que pueda escalar desde ahí. ¿Qué tal creo que me está persiguiendo soy yo? Me está persiguiendo, cabrón. ¡Ja, en paz! ¡Ja, en paz! ¡Ja, en paz! ¡Ja, en paz! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no voy a dejar paz de tonto, polla. Ahí está. 4 y 6. Vale. A la otra vez aquí, lo siento, esto es lo más aburrido. Pero bueno, hay que hacerlo. 4 y 6. Esto lo cogemos lo primero. Ya casi lo tenemos. Vale, perfecto. Creo que con esta, si no lo consigo, va a faltar una más y ya está. 4 y 5. Ahí está. Vale, falta una más. Y lo tenemos hecho fácil. Aquí vamos aquí todo. Vale. Y ahora ya nos iremos a hacer lo otro. Porque ya en este ya tenemos tiempo libre. La de guilla que viene a controlar. Y vámonos. No sé si van a pegar de tiros. Tengo ese miedo. Tengo ese miedo. No sé si dejar ahí la comida esta, el traje. Creo que no deberían de verme de todas maneras. Pero bueno, vamos a jugar. Acordaros que mi idea era entrar. Ver si puedo entrar por ahí. Vale. Vamos a seguir picando aquí. Vale, voy a ir sobrado por ahora. El control no me lo puedo saltar porque si no saltarán las alarmas. Acordaros de eso. Y si os saltáis un control. Enviarán equipos a por vosotros. Así que bueno, vamos a seguir picando. Vale, voy a dejar este por aquí. Voy a ir al control. Vamos rápido, rápido, rápido. Que la policía tampoco se enfade mucho. Vamos rápido. Aquí estamos. Agarrar cosí. Vaya, no hay problema. Ya me han visto. Vamos a seguir con nuestro plan. Tiempo libre, vale. Esto debe ser que este día sea muy mala. O sea muy buena. Ya veremos a ver qué tal es. 32. Y la policía no nos ve. Lo bueno es que por aquí podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces todo el tiempo que estoy perdiendo ahora. Me da absolutamente igual. Porque si es un fail. Que estoy viendo que lo va a hacer. Vale. Vale. No me deja llegar. No puedo llegar. Que putada. Que putada más gorda. Vale. Pero de todas maneras voy a hacer una cosa. Porque a lo mejor consigo unas escaleras. A lo mejor con las escaleras puedo ascender hasta ahí. Putada gorda, 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 gorda. Bueno, bueno. Podemos salir de esta chicos. Podemos salir de esta. Ya como mínimo tengo acceso ahí. Que eso es lo más importante. Y por la noche si hace falta pues cago otro agujero y ya está. Un poco hay que preocuparse. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Ahí coño. Si va a dejar. Iba a dejar la pared. Vamos a ver ahora. A ver si nos encontramos una escalera. Es raro que nos encontremos una escalera. No suelen haber nunca por aquí. La suelen vender y ya está. A lo mejor con la escalera la puedo plantar ahí. O podría comprar tres garfios de estos. Y hacerme. Y hacerme una. Me sale el nombre ahora. Estoy tonto. Méteme una escalera. Que ni he hecho aposta eh. Lo de la escalera. Compro una. Compro una, sí. Vale, ahora viene el gimnasio. Es que no quiero que me vean. No quiero. Toque la comida a nadie, ¿no? Vale. Vale, pues tenemos la escalera. Parece hecho aposta. Lo de la escalera parece hecho aposta. Vale, está grabando sonido, sí. Vamos para allá. Vamos a hacer esto. Repeticiones. Lo estoy haciendo porque no quiero que me suba al tanto por cien. Para tener también vida. Y después iremos a ver si la escalera nos permite subir hasta el piso superior. Y si no, pues ya sabéis. Una mierdecilla que nos cogemos. Bien rica. Vale, se pegan estos dos. Me da igual. Vale. Vale. Vale, pues es mucho nervioso si pegarle o ahí. Ahora descanso. Vamos, descanso. ¿Cuánto falta? Como funciona la escalera va a ser una triunfada eh. Buena, 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 buena. Vamos a hacer vueltas por aquí. Vueltas por aquí. A ver si me ha cambiado los ítems. No. No quiero subir el porcentaje a más. Ahora voy a poder ver el resto de estas que me faltan. Si sale bien me escaparé ahora. O sea, esta será la fuga. Si sale mal, pues tendremos que atrasar un par de días más la fuga. Tiempo libre. Venimos aquí. Ahí tenemos una notita. Como siempre las notas me gusta cogerlas. Todo lo que vamos a aprender es bueno. Nada por aquí. Uf, ha pasado ella por ahí. Ojo a visor. Me faltaba esta. Esta sí que la he mirado ya. Se la he mirado también. Entonces vamos a ir primero a la jaula de aquí abajo. Ya tenemos el tanque. Lo tendremos todo ya para hacerlo. Vamos ahí. Ay, coño. Que me he chocao. Vamos. Titorito. Que salga bien, por favor. Ah, pero si estoy tan cerca. Déjame entrar ahí. Y sí. Veamos. Ahí no llega esa ventilación, ¿no? Hay que admitir que la idea era buena, eh. Vale. A ver. Entonces, ¿dónde estaría...? Uy, que me he dejado hasta aquí fuera de atrás. ¿Dónde estaría entonces...? Vale. Tendría que cavar un montón. Tendría que haber hecho el agujero. Tendría que haber hecho el agujero. Tendría que haber hecho el agujero aquí. Entonces, vale. Vamos a remediar esto. No os preocupéis. Esto tiene remedio. Esto tiene remedio. Tengo que ir corriendo aquí. Vale. Cogemos la pared falsa, ¿la cogemos? Sí. Cogemos la pared falsa. Las escaleras. Bueno, hace falta en un futuro. Lo voy a coger. Y ahora veréis lo que voy a hacer. Vamos a ir para allá. Tapamos esto. Vale. Perfecto. Y ahora lo que me va a tocar hacer es... Repetir lo otro. Vale. A ver es el agujero donde debería haberlo hecho. Vale. Aquí está. Registros de Zelda. Gaunt. Ma. Jum. Jum. Aquí está con la garganta un poco tomada. Como siempre. Que me voy a poner a grabar. Ah. Que rabia. Que rabia. Que rabia. Que rabia. Que rabia. Que rabia. Vale. Vamos a irnos para allá. Y ya sé que abandona este y no debería. Vale. Vamos a irnos para acá. Esto aquí. Vale. No tengo suficiente... No tengo suficientes de estos... Tenedores. Pero no pasa nada porque se le voy a acabar los cimientos. Para, como digo, para mañana. Vale. Y a ver exactamente dónde debería haberlo acabado. Vale. Y vemos que aquí... Vemos que aquí sería perfecto. Pues nada. Al lado de la puerta. Nos ponemos a picar. Y mañana ya podemos venir. Ven con un montón de cuchillos. Y listo. Vale. Pues ahora voy a dejarlo en su sitio. No tenemos tenedores. Vendremos mañana y acabaremos el trabajo. Lo bueno es que me puedo colar por dentro. Así que lo haré por el día. Y... Y sí. Será bastante fácil. Así que nada. Siento que no nos podía fugar hoy. Que mala suerte. Pero... Mañana será otro día donde lo conseguiré seguramente. Podré hacer los últimos agujeros. Ahí por otro lado no puedo entrar. Bueno, igual. Tendré que esperar la noche igual. Mañana haremos el agujero. Y ya dejaré todo listo. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.